Mi mano es la de verde, se ha puesto mi camisa de Qatar, del mundial. El que diga y uno envidia eso, yo no sé de verdad en qué está pensando. Uy, 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 señores, es que Georgina Rodríguez ha causado tremenda polémica con el estreno de la segunda temporada de su docuserie. Todos sabemos que Georgina Rodríguez es la actual pareja de Cristiano Ronaldo y que en su docuserie, el puro estilo de las Kardashian, nos da a conocer su vida llena de lujos. En esta nueva producción de Soy Georgina, la modelo nos muestra todo lo que ha tenido que vivir en los últimos meses y también su día a día junto a su familia, amigos y personas cercanas. Pero las críticas hacia la lujosa vida de Georgina no han tardado en llegar y esta vez esos comentarios han atacado a varios factores que se ven en su serie. Así que aquí te traigo cinco de esos momentos más polémicos y criticados. Número uno, deja a su hermana en la calle. En una entrevista que dio para promocionar su serie en el TV show, El Hormiguero, al referirse a su hermana, dijo... Mi hermano es la de Vuelve, se ha puesto en mi camisa de Qatar del Mundial. El que diga que uno envidia eso, yo no sé de verdad en qué está pensando. A lo que miles de internautas comentaron. ¿Es frívola o tiene un concepto de la amistad y hermandad distinto al que nosotros tenemos? Yo no supero lo de las botas en el reality. Cierto, a la hermana la blusa, los aretes se los quitó. A la amiga el bolso, cero humilde. Se desubicó mal y es su hermana, qué mal. Número dos, ¿cuándo dijo... Cuando mis hijos no quieren comer, les pongo vídeos de niños pobres y les digo... Esto os puede pasar. Y es que desde que se volvió famosa, Georgina se muestra tal como es y revela los detalles de cómo es su relación con el famoso futbolista Cristiano Ronaldo y además con sus cinco hijos. Pongo vídeos de niños, Polín, que no tienen comida. Digo, mira, esto es lo que os puede pasar. Los comentarios en las redes nos hicieron esperar, ya que existen cibernautas a favor y en contra de lo que dice la famosa Argentina. No le veo la polémica. Los niños deben saber que existen otras realidades y no hay mejor forma para hacerlo que mostrarles vídeos. Y Georgina Rodríguez me parece una persona bien pedante, pretenciosa y que se olvida de dónde viene. Cero humilde. Fueron algunas de las reacciones más destacadas en las redes sociales. Número tres, le quita de mala manera sus joyas a su hermana. ¿Le devuelves mis joyas? Trata así. Y es que muchos internautas han criticado la manera en cómo trata a su hermana, con comentarios como... ¡Qué mujer ostentosa! Nada humilde como nuestra Antonella. Con una amiga así, ¿para qué enemigas? Y un bonus que todas cuando lo vieron pensaron, ¿qué? Así es. Número cuatro, cuando le pasó el bolso a su amiga con una servilleta. Con cuidado, la modelo muestra la pieza a sus amigos con... ¡Con vuestras manos no! Les dice... Se mira, pero no se toca. Tras escuchar las quejas de una de sus amigas, Georgina acaba dándoselo, pero con una servilleta. ¿Qué opinan de todos estos momentos de Georgina en su nueva temporada? Muchos dicen que es toda una Mean Girl. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se dejarían tratar así por algún amigo, por más dinero que tenga? En otros temas, hablando de uno de los grandes que se nos fue recientemente, de cuánto era la fortuna de Javier López, mejor conocido como Chabelo, y quién será su única heredera, te dejo todos los detalles en este video.